Bajo el lema, Desarrollo Humano y Empleo, se realizó este 8 de octubre el ENAD 2018 en un hotel de la capital. El evento contó con la participación de los representantes de los tres poderes del Estado y los cuatro candidatos a la presidencia de la República, además del vicepresidente Óscar Ortiz, quien calificó de oportuno el enfoque del evento. Necesitamos una economía fuerte y creciente, y una economía inclusiva. Para que haya una verdadera política social, hay que tener una economía fuerte y sostenida, una economía inclusiva, que gradualmente vaya generando más y mejores empleos, empleos dignos. Y ahora se ve que El Salvador ha avanzado, que aunque podamos pensar diferente y nos podamos atacar en los medios de comunicación, etc., logramos llegar a acuerdos, nuestra democracia se está fortaleciendo, vamos caminando hacia adelante. Y eso creo que es bueno y nos lo tenemos que reconocer y nos merecemos. Hoy que estamos unidos todos aquí en este cuarto, nos merecemos un aplauso y pido que nos lo demos. Los candidatos aplaudieron que la empresa privada vea como prioridad la salud, la educación y el empleo, para que la población salvadoreña y el país tengan un mejor desarrollo. Todos dijeron que este enfoque formará parte de sus programas de gobierno de cara a las elecciones del 2019. Un enfoque solo en el crecimiento económico, sin trazar una mirada hacia el desarrollo social, hacia el desarrollo humano, no ha funcionado. Y aunque me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno que ha tenido un enfoque social, también estoy claro que el enfoque de desarrollo social, sin generación de empleo y crecimiento económico, no puede ser exitoso. Que para construir un país audaz, con una economía robusta, pujante y poderosa, con una clase media desarrollada, tenemos que apostarle al capital humano, al recurso humano. Y de eso se trata este evento. Hemos identificado la necesidad de educar a los salvadoreños para desencadenar ese enorme potencial que ellos tienen, porque son los salvadoreños empoderados, educados, con salud, con seguridad, los que nos van a poder sacar adelante. Esto de que se esté tocando estos temas de salud, nutrición, educación, en un ENADE, planteado, armado y propuesto por la empresa privada en El Salvador, creo que es un paso muy importante que hay de aplaudir, porque realmente debemos de entender que si nuestro pueblo no está bien alimentado, saludable y bien educado, no hay posibilidad de crecer nuestro país. Para nosotros es muy interesante y sabemos que es de buen paso, es un buen comienzo que estamos dando, de trabajar pensando en la niñez. Durante el evento hubo ponencias como apuesta por la infancia, educación, nutrición y salud. Los candidatos presidenciales recibieron el documento que resume el objetivo del ENADE 2018. Informó para laprensagrafica.com, Héctor Burgos.